Una vez más demostrando que el maestro está arduamente trabajando en pro de nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos y adolescentes de la patria. Quiero manifestarle de lo orgullosa que me siento de esta carrera, que es la prionera de todas las demás profesiones. Que el maestro hoy debe sentirse más orgulloso que nunca, que sí tenemos que celebrar, hay quienes que no, pero estamos claramente convencidos de que nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra constancia y dedicación no es más que servirle a nuestros niños y a nuestras niñas que son nuestra generación de relevo. Día del educador, día del maestro y maestra, de verdad felicitaciones para todos los maestros de Venezuela, especialmente a las maestras de nuestro estado de Amazonas, de verdad muchas felicitaciones. Somos los que llevamos la batuta para dirigir a nuestros jóvenes, niños, niñas, adolescentes de nuestro estado, a nuestro futuro de Venezuela, al futuro de la patria. Y para eso estamos nosotros acá, para seguir defendiendo, para seguir acompañando a estos jóvenes.